Oye, oye, estoy ocupado ahora. ¿Has sido tú el último que ha ido al baño? Claro, o sea, claro, huele mal y tengo que ser yo el último que ha ido al baño. No, 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 es que el baño huele ahora a pollo al Kiev. ¿Y qué quiere decir eso? ¡Que huele genial! Y ya esta mañana, esta mañana olía a tarta de manzana con sirope de arce y frambuesa. Creo que quedó bastante claro eso de comer en el baño. No, no, es que ahí va eso. Esto lo ha hecho el primo. Y no ha sido exactamente comiendo, no sé. ¿Qué está ocupado, primos? Merluza en salsa verde. Y redondo de ternera. ¿Has estado comiendo? O sea, quiero decir, tienes un poco más. Huele delicioso. ¡Tu mierda huele bien! Piña colada. ¡Puta piña colada! ¿Me dejáis terminar? ¿Te das cuenta de lo que tenemos aquí, no? Huele demasiado bien. Esto la gente lo va a pedir. ¡Nos vamos a hacer de oro! Podemos empezar con una franquicia y poco a poco ir abriendo restaurantes. O sea, un poco como la demanda pida. Pero esto es un negocio. Te digo muy en serio, esto es... gourmet. ¿Tú te ves con fuerzas para estar cagando todo el día? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No puedes no saber que tu mierda es premium? A ver, es que nunca lo había visto de esa manera. No sé cómo huele. Bueno, eso es verdad. Las de uno mismo no te huelen distinto. Eso es cierto. ¿Y tus mocos? ¿Has probado tus moquetes? A ver si tienen algún aroma, frutado, un algo... ¿La orina? ¿El pis? ¿Has probado tu pis? Está... No, no. A ver, que creo que se nos está yendo. Hasta donde sabemos, huelen. No saben. Pues ahí tiene bastante razón. Habría que probarlas. ¿Qué? Habría que probarlas. Vamos a comernos mi... ¿Eso? No seas tiquismiquis tampoco. A ver, esto es como un campamento. No va más allá. Que no, de verdad. Pero tenemos que salir de dudas. O sea, esto no puedes dejarlo así. Tenemos que salir de dudas. ¡No lo voy a hacer! ¡Primo! Pero esto es un negocio. Esto es muy importante. Esto nos puede hacer de oro. No seas necio. Que aquí hay dinero. Aquí hay mucho dinero. Tenemos que salir de dudas, por favor. No se puede quedar así. ¡Caga mucho! ¡Caga por la familia! ¡Por el tito! Tenemos que probarlas. Por supuesto que tenemos que probarlas. Haz el favor. Por el tito. Venga, es por el bien del negocio. Es por el bien. Si es que además de aquí no va a salir. Y es algo necesario, ¿no? Tampoco hay que avergonzarse de esto. Tienes el papel para ir haciendo la cata. Aquí lo tengo. Joder, es que huelen a nachos con queso. Ya. Bueno, venga. No pensemos mal. Los dos a la vez. ¿A la de tres? A la de tres. Vale. A la de tres. Una, dos y tres. Chicos. ¿Están ricas? Gracias. 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 Gracias por ver el video